Hola amigos, soy Ana del Río y estás viendo Monster Case. Esta semana les tengo una receta deliciosísima. Vamos a hacer una facilísima y espectacular torta de zanahoria con almendras. Recuerda que en la descripción del video te dejo el listado con todos los ingredientes. Antes de comenzar te pido, por favor, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Tenemos la harina, la sal, el bicarbonato, el polvo de horneo, la canela, el jengibre y la nuez moscada. Vamos a pasar todo esto por el colador. Revolvemos básicamente para que todo esté homogéneo. Y lo siguiente que le vamos a colocar es la almendra. Esta almendra ya está procesada. Yo compré la almendra que venía así natural y lo que hice fue que la coloqué unos 10 minuticos en el horno y luego la saqué, la dejé que se enfriara y la puse en la licuadora. Y en la licuadora me tomó este aspecto. Pueden usar también un procesador de alimentos o simplemente la pican finita. En caso que donde ustedes estén consigan harina de almendras, también la pueden utilizar. Yo la hice así porque realmente no conseguí harina de almendras. Si de pronto a ustedes les gusta que en la torta se sientan los trozos más grandes de nueces, simplemente pueden cortarla en pedacitos. Revolvemos todo esto muy bien. Y lo siguiente que vamos a agregarle son las uvas pasas. Las uvas pasas son totalmente opcionales y dependen de tu gusto. A mí en lo personal no me gustan tanto, pero sé que a quien se va a comer esto le gustan, así que voy a agregarle. Listo, ya tenemos esto y lo vamos a reservar y vamos a continuar con el resto del proceso. En el bowl vamos a agregar todos los huevos. Y a esto le vamos a agregar el azúcar morena o azúcar moreno. Y en mi caso particular yo le voy a agregar también un poquito de panela. En caso tal que no tengan panela, en donde ustedes están, simplemente reemplacen la panela por más azúcar morena y todo les va a salir perfecto. Pero yo lo utilicé de esta forma porque el saborcito de la panela me gusta muchísimo y quería incorporarlo en esta receta. Y vamos a batir abundantemente esto hasta que esté bastante espumoso. Ya les voy a mostrar cómo les queda el punto. Aquí vemos que ya quedó bastante espeso, así que podemos continuar con nuestro proceso. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a incorporarle el aceite. El aceite se lo vamos a incorporar en forma de hilo mientras seguimos batiendo. Listo, una vez que tenemos integrado el aceite vamos a proceder con la zanahoria. La zanahoria debe estar previamente pelada y rallada. A mí me gusta colocarle unos pedacitos que sean menudos y otros que sean en el rallador en la partecita más grande porque de esa manera hay unos que se ven más y otros que se integran mejor. Entonces como para la apariencia final me gusta, pero pueden colocarlo como ustedes quieran. Y acá también vamos a colocar la vainilla, un poquitico de vainilla, ralladura de naranja y vamos a colocar yogur natural. Vamos a batir todo. No es necesario batir demasiado, solamente integrar todos los ingredientes. Y a continuación vamos a agregar todos los ingredientes secos. Vamos integrando poco a poco. Esta cantidad total de masa la puedes colocar en dos moldes de 25 centímetros o en tres moldes de 20 centímetros o en mi caso yo voy a hacer dos tortas pequeñas así que voy a utilizar cuatro moldes de 15 centímetros. Es muy importante que antes de colocar la masa en tus moldes los engrases súper bien. En la parte de abajo en la descripción del vídeo te dejo la receta a mi engrasante especial o si quieres puedes utilizar un poquito de papel parafinado. Yo tengo ya como costumbre el pesar la cantidad de masa que coloco en mis moldes para saber que se van a hornear exactamente al mismo tiempo. Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente unos 25 a 30 minutos. En tu horno se puede demorar un poquito más o un poquito menos y también dependerá de los moldes que utilices para hacer el horneo. Listas quedaron mis tortas, las desmoldé y las dejé enfriar un ratico y ahora voy a hacerles una cubierta con una crema de queso. Esa receta la pueden encontrar aquí que ya está en el canal así que pueden ir a ese vídeo y encuentran esta receta que es muy fácil de hacer y también es deliciosísima. Como ustedes vieron yo hice dos tortas porque esta la necesito pero no costa y vamos a decorar esta pequeñita para que vean lo espectacular que queda. A esta pequeñita como el molde es pequeño y está bastante lleno le salió un poquito de pipa pero ya se la vamos a quitar con el cuchillo. Huele delicioso. Esto lo pueden guardar y comérselo más tarde. Vamos a colocarle una cantidad generosa de crema de queso en la mitad. Vamos a hacer una decoración muy sencilla, más bien como rústica. No es necesario hacerle demasiado porque realmente esta torta es puro sabor. Una vez la tenemos así vamos a llevarla a la nevera por unos 15 minuticos hasta que esté un poco más firme la crema. Después de unos 10 minuticos la crema en la nevera se pone un poquito más dura y es mucho más fácil trabajarla. Como les dije vamos a hacer una cubierta bastante rústica así que no es necesario que quede súper pulida pero si ustedes quieren pueden hacerle otras capitas hasta que se sientan contentos con el resultado. Para hacerle algo de decoración voy a colocarle en la parte de abajo alrededor unas cuantas almendras troceadas. Y también con una manga le voy a colocar unos cuantos punticos de crema en la parte de arriba. Chicos y así deliciosa queda esta torta de zanahoria. Espero que esta receta les sirva y que la intenten hacer en sus casas. Muchísimas gracias por ver el video. No olvides dejar en los comentarios que te gustaría ver la próxima semana o cualquier pregunta que tengas acerca del proceso de esta torta. Sigamos horneando y decorando con amor. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más aquí en Monster Cakes.